¡Hola! ¡Hola! Llamández. Y aquí! ¡Fuere de ella! ¡Laforma! ¡La borras! ¡Sí! ¿Te dice la muchacha que sí que hay que poner? ¡No! ¿Me está diciendo que sí? ¡Un camponero! Venga, vamos a ponerlos con ellos. ¡Hola! Vente pa' acá, vente pa' acá, niño. Vente, Paco, aquí arriba. Lleva, vente pa' acá. Sí, sí, voy también. No, 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 no. No, 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 no. ¿Para está el alcalde? No, pero luego lo corta y pega, eh. Pero si está, no hay que pegarlo. Si quiere, queda mejor. Gracias. Gracias. ¿Los coges a todos o qué? Yo los cogí a todos. Al que no me guste lo borro, pero sáltalo. Al que no... sáltalo. ¡Entonces me parece muy bonito! ¡Las fotos buenas! ¡Las fotos buenas! ¡Las fotos buenas! ¡Las fotos no acabas de mirar, amigo! ¡Venga, que llegamos, que llegamos! ¡Las fotos buenas! 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 Gracias. 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 Gracias.